Y con la llegada de un nuevo año, llegaron los modelos Mitsubishi 2017, por eso vamos a presentárselo a usted para que venga a conocerlos. Voy a llamar a mi querido José Toro. José, ven acá. Ay, pero qué emoción. Pero mírame qué maravilla de vehículo. Cuéntame de este. El Mitsubishi 2017, Mitsubishi 5 puertas con 43 millas por galón. Ay, ¿quién lo maneja? Hola, Rafael. Rafael, ¿M Mitsubishi es para mí? Sí. Ah, bueno, entonces, goodbye. Vamos a ver el otro modelo porque... Goodbye. Vamos a ver el otro modelo porque este es otro 2017 que acaba de llegar aquí en Formides Mitsubishi. Cuéntame de este modelo, José. 2017 Mitsubishi 4 puertas, ok, 42 millas por galón. Y sin duda alguna está perfecto. ¿Quién lo maneja? Este es Parker. Market. Muchísimas gracias. Así que es un vehículo excelente. Bye bye. Un vehículo excelente para aquellos jóvenes que quieran tener... Bueno, sin duda algo muy confortable y al mismo tiempo cómodo. A ver, hola. ¿Qué tenemos por acá? 7 Mitsubishi Lancer, ok, con 34 millas por galón. Espectacular. ¿Quién lo maneja? John. Mitsubishi es para mí, sin duda alguna para aquellos jóvenes que le gustan los vehículos mucho más deportivos. Thank you, thank you. Ahora vamos a conocer algo más grande, mucho más amplio para familias grandes. Claro que sí. Cuéntame de este. Este es 2017 Mitsubishi Outlander Sport y nuestro amigo aquí, David, lo está guiando. David, thank you so much. Sin duda un color espectacular. Amo este modelo y tiene un poco de deportivo. Así que muchas gracias. Vamos a ver el siguiente modelo que es para... Vamos a... Ven para acá, acompáñame para aquí. Vamos a esperar que venga ese vehículo hasta acá porque sin duda este puede ser para las familias grandes, nosotros las latinas que nos gusta irnos de viaje. A ver, cuéntame de este vehículo. 2017 Mitsubishi Islander, 7 pasajeros. Lo tenemos con el paquete de gran turismo con todas las tecnologías de seguridad de modernos. Así que muchísimas gracias. Luis. Luis. ¿Mitsubishi para mí? Sí. ¿De qué país eres? De Cuba. Cuba, que viva Cuba. Muchísimas gracias, Luis. Así que aquí le presentamos los cinco modelos que tenemos totalmente nuevecitos, cero kilómetros para que usted lo venga a conocer acá en Formayas Mitsubishi. José, vamos a esperar a toda esa gente que venga a ver esos modelos. ¡Vengan aquí! Nosotros continuamos con mucho más aquí, así que vengan acá, bonitas. Spring Mitsubishi y Formayas Mitsubishi.